One Piece Life Show Estuve hablando con un parchecito suyo de la época y me contaron que en el 5 a 0 hubo un remate un remate en un cuarto de hotel donde estaba, después del 5 a 0 donde estaba Aristi, Lozano, estaba Farid y otro muchacho también y arrancó esa fiesta y y usted se empezó a probar los condones y no le quedaban ¿Cómo fue la historia? Cuéntame porque me dijeron que se probó más de 5 cajas y ninguno le quedaba No, esos eran condones argentinos ¿Quién le habrá contado ahí historia? ¿Ah? ¿Quién le contaba historia? A mí me la contaron, me dijeron pregúntele y de ahí nace un poco la idea de sacar los condones del tino Eso tuvo que haber sido caremona No la veo por otro lado porque es el que sabe todos los chismes míos No, pero fue alguien que estuvo adentro en la fiesta y fue alguien que además le tocaba levantarse con usted casi todos los días saludarlo a usted y saludar al nene me dijo así tal cual Me dijo que los tenía que saludar a los dos Eso es imposible porque el que dormía conmigo durante 10 años Oye Víctor Aristizábal Y no creo que ¿Y pasó algo o qué? Que durmieron 10 años No, no Y lo conoce tanto Aristizábalo Aristizábalo ¿Usted no sabía que Aristizábalo es sonámbulo? Mal El tipo Claro, yo dormía con Aristi Y el tipo se levantaba La mujer Se llama Catalina Y él se sentaba Yo lo miraba Cuando de repente se levantaba a las 2 de la mañana Y se sentaba así en la cama Es que no Catalina No jodas, no jodas No jodas Catalina Entonces yo no Yo me quedaba quieto porque 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 Dicen pues que uno no los puede despertar Entonces yo lo miraba Yo este maricara que me va a tirar o algo Entonces yo era calladito ahí Hasta que ya llegaba Y así así Volvía y caía otra vez Como si al otro día yo le preguntaba Y no se acordaba No sabía nada Me tocaba ese loco todos los días Uy, ese man sonámbulo Y la luz apagada Igual no lo veía usted Por ningún lado Tiene razón Así sentado al frente del man Usted era Como si usted era solo una pieza Sí No, no Lo de allá de La rentiva son No, no Eso me lo puede contar No, no, hágale Aquí Aquí puede decir lo que se le dé la gana Por eso digamos Que no estamos en televisión Estamos solos Sí, acá es Estamos solos Estamos solos Hagan cuenta Ellos no existen No, no, no Es como si Primero por respeto Porque No, no Primero por respeto Porque ninguno de ellos Ninguno de los que estaba ahí Ha contado nunca su historia No me corresponde a mí contar Aparte de niños No, no, no No, pero están con sus padres Pues cuéntela suave O es que fue No, no No es suave No puede ser suave De ninguna manera No, porque fue una celebración Típica celebración Pues de un triunfo tan importante Inclusive Ahí Usted faltó Que nombrar A Carepa Carepa Estuvo ahí Que fue el de Sí Carepa Fue el de la caga Gente Ya dejé la maricada No, no Porque es que además Me contaron que Usted probó Todos esos condones Y le daba Le daba como pena Con todo el mundo Entonces se metió al baño ¿Qué? Y se metió con alguien Se metió con alguien al baño No Y todos estaban en el otro Lado del cuarto Y pensaron que usted Medio de su rasca Le estaba pegando a la vieja Pero no le estaba pegando No, no Estaba teniendo sexo con amor Con mucho amor Literalmente Le estaba pegando En otro sentido No, mejor dicho Después le explico Porque es que Habían unos futbolistas Que decían De dónde venir A pegarle al peluche Entonces le estaba pegando Pero no Al peluche Exacto Bueno Hablemos del partido Que vamos a hablar de Pero ese era un gran partido ¿No? The One Piece Live Show The Two Piece Live The Two Piece Live The Two Piece Live The One Piece Live Gracias por ver el video.